Hola, en esta noche quería hacer un razonamiento acerca de cuáles son algunas de las principales causas por las cuales las empresas y los que inician empresa fracasan. Pero esto, charla, la vamos a hacer en conjunto para que podamos visualizar cuáles son los motivos que yo es Grimo y que ustedes ya conocen. Para mí es muy importante conocer y los voy a llevar simplemente a pensar qué es lo que hace que un paseo o un viaje fracase. Cuando voy de vacaciones, qué ocurre que cuando llego fracasé y cuando regreso dice perdí mi paseo. ¿Qué le ha ocurrido a usted? Sí, muchas veces ocurre eso, pues creo que es por falta de planeación, falta de dirección, control. ¿Qué le ha ocurrido? Me fui de viaje, pues, ¿no? Entonces no sabía qué hacer porque no tenía un previo análisis de lo que iba a hacer. Entonces me perdí, pues, ¿no? Muy bien. No poder manejar imprevistos. O sea, tienes más o menos una estructura de lo que quieres hacer, tu horario de viaje y todo, pero a veces pasan cosas y no sabes realmente cómo resolverlas de una forma correcta o que todavía pueda mantener tu esquema como lo tenías planeado. Imprevistos. En el destino donde vas a ir hay algún problema, una situación que no suele pasar siempre, ¿no? De repente económica o algún, no sé, desastre natural o que vayas con personas con las que no las vas a pasar bien. Eso puede arruinar también tu viaje. No les ha pasado a ustedes que se van para la playa y resulta que no llevaron pantaloneta o se van para un lugar de vacaciones como la Ribera Mexicana, donde los programas son de juegos especiales y de aventura. Y si van de la edad mía, ¿qué van a ir a hacer allá? ¿Ah? Uno tiene que escoger los lugares. Eso mismo es lo que ocurre cuando en la vida diaria queremos hacer emprendimiento, queremos hacer empresa. No somos claros en esa situación. Es por eso que para entender los motivos por los cuales se puede fracasar, veámoslos de a uno. Validez de la idea. Hay que tener claro qué es lo que yo quiero. ¿A dónde es que quiero ir? ¿Por qué es que quiero ir? ¿Sí? Quien se vaya para París tiene que gustarle los museos. Si no, ¿a qué va a ir? ¿Sí? Si se va para Cancún, le tiene que gustar la playa. ¿Sí? Si se va para Perú, a Machu Picchu, no puede tener problemas para desplazarse. Tiene que gustar. Si se va a ir para el Polo Norte o Polo Sur, tiene que llevar las herramientas necesarias como la ropa necesaria para poder hacer. Tener claro cuál es su negocio, qué es lo que quiere hacer. ¿Sí? Cuando usted tiene claridad y lo lleva a un papel, usted tiene una gran ventaja que corrige su idea. Las ideas hay que plasmarlas. Hay que hacer como los pintores que dicen que se inspiran y su inspiración la llevan a un lienzo. Entonces, ustedes son los pintores. Ustedes son los pintores. Ustedes son los escritores. Entonces, hay que plasmarla en un papel y leerla y releerla. El papel les va a dar situaciones para corregir lo que ustedes llaman mercado. Si yo hago la planeación de mi paseo en el papel, tengo claro para dónde voy y qué es lo que debo llevar. Lo que dice el amigo de imprevistos no puede ocurrir porque si no hay planeación, todo se vuelve imprevisto. ¿Sí? No. Hay que planear. Y esa planeación inicial va ahí, en ese punto. Y por eso yo lo llamo. Haga una idea clara. Escríbala. Escriba ahí en el papel que si se equivocó, no pasó nada. Pero si usted arranca, de hecho ya se enloqueció. Porque ya cometió el primer error. Define el mercado. Entonces, la primera causa por la cual fracasan es porque no tienen una idea clara. Muchas veces el emprendimiento arranca. Yo quiero producir tapas para volcán. ¿Está bien? Defina. Pero defina. ¿Cuál es el mercado que va a tener? ¿Quién las va a comprar? ¿De qué material las va a hacer? O sea, defina su idea. Tenga la clara. ¿Cuál es el mercado? Escríbalo. Entonces, esa es la primera causa. Conocer. Si no conocemos cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. O sea, no nos miramos hacia adentro de nuestro negocio y definimos cuál es, qué es lo que tenemos fuerte. Cuando hablo de fortalezas, en el aspecto del paseo es, yo soy un hombre atlético y puedo irme a hacer deportes de aventura. Pero si yo tengo un problema, mi debilidad, que no puedo, porque yo no me puedo subir en una rueda a Chicago. Las alturas me preocupan. Entonces, ¿cuál es la debilidad mía? La rueda a Chicago. No me puedo subir. Entonces, tengo que llevarlo a la empresa, a mi situación real. ¿Qué es lo que yo sé? Yo no me puedo poner a producir tapas de volcán si yo no tengo idea de hacerlas. Ni sé quién las hace. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es la ventaja que tengo de diferenciarme de la producción de ella en productos de aluminio? ¿Qué hace que lo mío sea mejor? ¿Qué hace diferente a lo de ella? ¿Sí? Encontrarnos entonces, ¿cuáles son las oportunidades y cuáles son mis amenazas? Hombre, en este momento estamos dedicados a que aparecen todos los días volcanes nuevos. Ya sabemos que el mercado se está abriendo para las tapas de volcán. Entonces, ya tengo el mercado asegurado. Pero, ¿qué amenazas tengo? Que me declaren loco. ¡Ven, está loco vendiendo tapas de volcán! Pero no importa. A Miguel Ángel lo declararon loco. A Galileo Galileo lo declararon loco. A Einstein lo declararon loco. No importa. Hay que seguir en la... Si tengo la idea clara, si tengo ese conocimiento, si estoy seguro de qué es lo que voy a hacer, entonces, investigo para tener claridad en el negocio que voy a hacer. Si no, fracaso. Eso no va a llegar a ninguna parte. Es, entonces, la claridad de conocerme, conocer el medio y evaluarme para poder obtener los resultados. Si no, fracaso. Eso es así de sencillo. Eso no tiene más vuelta de ojo. O sea, ¿cuál es mi fortaleza? ¿Dónde soy débil? ¿Cuáles son mis oportunidades y cuáles son mis amenazas? Conocerme, entonces. Otra situación que hace que mi emprendimiento fracase. ¿Cuáles son mis estrategias? Si no tengo una estrategia clara para realizar el emprendimiento, ¿qué es lo que voy a complementar para poder realizar ese proyecto que tengo? ¿Cuál es el producto? Tapas para volcán. ¿Cuál es el segmento del mercado? Volcanes. ¿Eh? No las montañas, sino los volcanes. ¿Eh? Precio. En realización. Tengo buen precio. ¿Cómo los voy a vender? Promoción y venta. Tres por uno. Pague una docena y lleve trece. Estoy haciendo promoción. Estoy definiendo cómo voy a realizar mi producto. Pero no, muchachos. No es simplemente ideas. Ideas. No, hay que plasmar. Hay que escribir. Hay que volverse en pintores. Hay que volverse en escritores. No dejen que la, su inspiración se pierda. ¿Sí? Porque si no, no, no llegamos. El mercado de distribución, lo voy a vender en qué almacenes, en grandes superficies, lo voy a vender a través de internet, lo voy a vender con niñas muy hermosas todas. Es difícil de empacarlas, pero bueno. Y lo otro. Tener claro cuántas unidades soy capaz de producir. Muchas veces los emprendedores tienen muy buenas ideas en cuanto a un producto y hacen ventas. son capaces de producir 5.000 unidades y logran hacer una venta de 100.000 unidades. Locos. Hasta ahí les llegó la película. Porque es un producto muy bueno. Le hacen una gran venta, pero no es capaz de cumplir. Y no dice que no, hay que decir cuál es mi capacidad de producción, tener muy claro hasta dónde yo puedo. Porque si no, ¿qué va a pasar con esto? Si yo no tengo unas estrategias, fracaso. Esto es otra de las situaciones que nos hace que fracasemos constantemente. ¿Cuál es el tamaño de mi local? ¿Puedo hacerlo en mi casa? No puedo hacerlo en mi casa. Necesito, todos piensan, no, hay que buscar un local de 20 por 20, hay que montarle secretaria, hay que montarle muebles, hay que montar equipos de sonido, hay que comprarle carro, hay que comprar... Así no es la cosa. Hay que definir si el negocio necesita esa estructura que están definiendo. Uno puede empezar de abajo, ir definiendo su situación. Entonces, muchas veces, yo tenía o tengo un hermano que le dio un día por crear una empresa. Pero obviamente, él les dio una profesión distinta a la mía. Y lo primero que hizo en la empresa fue comprar un carro para transportar mercancía. Se le acabó el capital. ¿Por qué? Porque es que eso no define qué es lo que necesita. Cuando pudo haber utilizado o un leasing o algún alquiler de carro, cuando ya esté el negocio caminando, le compra un carro. Pero, ¿cómo distrae su capital comprando un carro? Hasta ahí llega el negocio. Porque el negocio no genera. Un capital se lo traga. Entonces, hay que tener equipos. No hay que comprar los equipos más sofisticados. Hay que mirar. Pero si todo de entrada llegamos a comprarlos, y a invertir y a gastarnos, entre comillas, ese gastarnos, los equipos, distraemos nuestro capital de trabajo. ¿Con qué vamos a comprar materias primas? ¿Con qué le vamos a pagar al personal? ¿Con qué vamos a pagar arrendamiento? Eso es lo que no se puede distraer. Ser muy claros en cuáles son mis necesidades básicas. No hay... Mire, por ejemplo, yo hablo de necesidades básicas y vuelvo y les hablo del paseo de vacaciones. Mucha gente, y sobre todo las mujeres, revisan cuál es el hotel cinco estrellas. ¿Para ir a dormir? ¿Un hotel para ir a dormir? ¿A qué va a ir a dormir? Uno duerme en un hotel de tres estrellas y puede distraerse. Pero un hotel cinco estrellas se gasta la plata y va a ir a dormir. Y va a dormir muy tarde porque... Entonces, si fue a pasear o va a ir a dormir, seamos claros. Aspectos básicos que usted debe tener en la formación de la empresa para que no sucumba la constitución legal. ¿Qué tipo de empresa va a ser? ¿Qué tipo de responsabilidad va a tener en su empresa? La constitución de cada uno de los países tiene un tipo de responsabilidad. Haga y defina lo antes de. Y si va a tener socios, mucho mejor. ¿Cuál es la situación intelectual? Cuando yo hablo de situación intelectual, estoy hablando de que si es necesario que usted antes de empezar patente su producto. Porque desafortunadamente vivimos en un mundo de piratas. Y usted lanza un producto y saca un buen resultado. Haga la pequeña inversión. Registre su marca. Registre su producto para que no se lo roben. Y si es asociado, tenga muy claro la constitución de su empresa y defina las reglas. Defina el protocolo y las reglas del juego. Que muchas veces ese es el otro tema del fracaso. Cuando se juntan dos o tres. No, todos somos de confianza. Todos somos amigos. Todos. Hay un dicho que dice amigo el queso del gato y del ratón. Echó cuidado. Eso es lo que hace fracasar las empresas. Definan las reglas del juego. ¿Quién va a ser el gerente? ¿Quién va a ser el productor? ¿Quién es? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cuáles son los derechos? Pero por escrito. Y por último, no pongan a trabajar la gente sin un contrato. Muchas veces ponen a la gente a trabajar sin contratos y a los 15 o 20 días lo despiden y tiene que pagar una indemnización. Va a tener unos gastos y ya se quedó sin con qué trabajar. Y su sueño se quedó en nada. Tener en cuenta. Esta es la solución a todo. Esta es entonces la solución a todos esos problemas para que no fracase. Un plan de negocios. Ese plan de negocios le permitirá escribir sus generalidades, definir su mercado, sus operaciones, su parte financiera, su organización legal y se da el resumen. Esa es la situación para no fracasar en un emprendimiento. Sea claro, preciso en qué es lo que quieren. Y así ustedes no van a fracasar. Sí. Bueno, muchachos, hemos llegado a donde deberíamos llegar. Lamentablemente es muy rico todo, pero ya es hora de terminar. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Y reitero, no griten todos porque no los oigo. ¿Alguna pregunta? Ánimo. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, señor. En la primera exposición que usted hizo, quería preguntarle algo. Usted hizo que nos hacemos diferentes cuando competimos con tecnología. Es una frase digna para enmarcar. Pero si esa tecnología nosotros la importamos, ¿cuál va a ser la diferencia entre los demás? ¿Cómo nos hacemos diferentes así? ¿O nosotros mismos tenemos que imponer nuestra propia tecnología? La tecnología permite que nosotros seamos mejores que. También nosotros tenemos personas que en su misma capacidad mejoran lo que viene. Usted ve tecnología y equipos que son complementarios a los que hay y son desarrollados por las personas de un mismo país. Le dan un valor agregado a la situación. ¿Sí? ¿Algo más? bueno muchachos Feliz tarde Feliz tarde Feliz tarde Gracias.